Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día les voy a contar un poco de... Me imagino que tienen la duda de qué escuela es buena, ¿ya? ¿Cómo escoger una escuela? ¿Cómo a lo mejor saber si es buena o vaya a gastar plata? ¿Y vale la pena o no? Porque de repente a lo mejor estáis pensando, no, es que no quiero gastar mucho O de repente sí, tus papás van a pagar o tus familiares La verdad te puedo contar, ¿ya? Que una escuela buena en realidad se caracteriza, primero, porque es una escuela que te va a responder Es una escuela que te va a garantizar el tener, digamos, que tengas clases de inglés Que tengas buenos profesores, material, que estén preparados, una infraestructura buena Si tienes un problema, tú te acercas a la institución y ellos te van a asesorar Te van a dar una respuesta Tienen consultores de diferentes tipos de lenguas para toda la gente internacional Entonces, en ese sentido, eso es bueno Eso tiene una escuela que es más cara Obviamente también tienen toda una estrategia, un planteamiento Tienen profesores que hacen capacitación a sus mismos profesores Y tienen gente con experiencia Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, una escuela económica En realidad te ayuda una escuela económica si estás buscando economizar Pero en realidad tienes que ya manejar un poco el inglés Tu prioridad no es aprender inglés, sino que un lugar donde practicar ¿Ya? No te interesa a lo mejor que te atiendan personalizadamente O si vas a donde la secretaria o la recepcionista Que hay 10 personas más esperando por una respuesta A lo mejor eso no te incomoda Si en realidad eso es lo que a ti no te molesta Una escuela económica puede ser una opción Sí, obviamente tienes que preocuparte de que la respuesta es menos personalizada Te ayuda a ahorrar dinero Pero si vas a aprender inglés y es tu primer paso Yo no te recomendaría una escuela económica Creo que es una opción de gastar un poquito más Es una buena decisión Entonces, en ese sentido, un poco como las diferencias Obviamente también una escuela, como te decía yo, más cara Tiene mayores prestancias y tiene mejores tiempos de respuesta hacia ti Hacia el servicio que entrega Y las económicas no Además de eso, puedes darte cuenta que una escuela económica es mucho más multitudinaria Mucho más alumno Mucho más cosas que no tienes opciones personalizadas hacia ti Como es una escuela que es más cara Que tiene un cierto número Que controlan el número de personas que hay en una escuela Entonces, son esos detalles y diferencias Yo he visitado varios lugares Y te puedo dar una lista de ellos Que esa es un poco la función de nosotros como agentes Hoy día nosotros nos dedicamos a asesorar personas como tú Que quiere aprender en el extranjero Y te hablamos de esas diferencias Y cómo son las cosas En realidad, con la verdad de cómo va a ser tu experiencia Mi intención es que tomes la mejor decisión Que tú escojas el lugar Pero vas a llegar y vas a decir Ah, ese es el lugar en el que yo quería estar A diferencia que si estuvieras en un lugar que tú Llegaste porque te lo recomendaron O porque creías que era la mejor opción Al final simplemente te vas a decepcionar No nos vas a recomendar Y no es nuestro objetivo Entonces, contáctanos Te vamos a ayudar en todo lo que tú necesitas Los trámites de visa Los seguros Si tienes preguntas que son capciosas Que crees que a lo mejor nos las puedes preguntar No te preocupes Nosotros tenemos la experiencia para contestarte todo Y hoy día la idea es esa Que tú puedas dar un paso también Entonces, contáctanos Búscanos www.sl.cl Hazte fans de nuestro Facebook Facebook.com.slchile Y ahí también encontrarás las novedades De las diferentes escuelas que representamos Que ponen sus promociones Incluso puedes ser uno de esos alumnos Que agarra esa promoción Así que te invito Contáctanos Si te gustó este video Dale al like ¿Ok? Que estés bien Chao No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ote